Hola amantes de Erkai y bienvenidos a nuestro video. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? Azize ahora explicará quién es ella tanto Hazar Sadogru como Asado Uyar. ¿Qué pasará en el enfrentamiento entre Miran y Cihan? ¿El encuentro entre Azhar y Dilsa es real o un sueño? ¿Después de que Reyyan perdone a Azize, Miran y Azize mejorarán? ¿Nuestra serie se toma un descanso de una semana? La respuesta a todas las preguntas curiosas está en este video. Antes de comenzar nuestro video, aquellos que dicen que podremos ver que Nasu y Azize se van a casar deberían gustarles el video. Veamos cuántas personas están de acuerdo. Antes que nada, comencemos con un tema muy curioso. La fecha de emisión de nuestra serie ha cambiado. Sabes que la serie de televisión Erkai se emitirá los domingos por la noche después de esto. Pero después de que estemos en las pantallas el viernes por la noche el 25 de esta semana, tomaremos un descanso la próxima semana. Y la semana que viene, el primer domingo por la noche de Neo estará frente a nosotros. Empecemos hablando de lo que sucederá en el nuevo episodio. En el nuevo episodio, Mamut ahora será el mejor hombre privado de Miran. Mientras Azize es rescatado por Nasu, como Cihan no mató a Azize será la siguiente. Sabes que Nasu irá inmediatamente tras Azize. Allí, cuando Cihan escuche su voz, Azize huirá sin matar a Azize, y cuando Mamut le informe a Miran que los soldados son falsos, Azize también lo salvará, justo después de que Miran también se salve. Ahora bien, estos eventos serán normales que sucedieran de todos modos. Los próximos eventos serán los siguientes. Azize ahora es una buena persona para Miran, Azhar y Nasu. También está en Reyyan. En resumen, Azize comenzó a conseguir lo que quería gradualmente. Encontró una manera de hacerse creer por los Sadogur, aunque solo fuere un poco. Excepto por Cihan, solo. Si bien estos eventos marcan los nuevos episodios, el hecho de que Reyyan diga que Azize fue quien nunca salvó a mi bebé en lugar de matarla hace que Miran sienta un poco de simpatía por Azize. Mientras se llevan a cabo todos estos desarrollos, habrá un evento muy importante en nuestra serie, y ese es el enfrentamiento de Cihan y Miran ahora. En el nuevo episodio, cuando Miran y Cihan se enfrentan, Cihan dice que el hecho de que la madre de Azhar es Azize será una razón para distanciar a Azhar de Azize, pero Dilşah está comenzando a encontrarse con Azhar nuevamente. Mientras que Azhar amaba a Azize, Azize realmente molestará a Azize con explicaciones como cómo volver a ser un enemigo y como te llamo madre, ¿le hará esto a su madre e hijo? Azize hace que Azhar se ame a sí misma y a su confrontación con Dilşah, saber que Dilşah está viva realmente destruirá todos los sueños de Azize. Porque Azhar no perdonará a Azize desde el momento en que se entera de que Dilşah está realmente vivo. Entonces, ¿cómo se encuentran Dilşah y Azhar cara a cara? La única explicación para esto es Mahfuz. Mahfuz ya le había prometido a Zerah que se reuniría con Dilşah con Azhar en el nuevo episodio. Aunque Zerah se opuso a esta situación, Mahfuz hizo lo que sabía. Con la llegada de Dilşah, digo que Zerah dejará nuestra serie en muy poco tiempo, y quiero decir que Zerah se suicidará y dejará la serie. Todos los secretos han sido revelados en nuestra serie, la fecha de nuestra serie también ha cambiado, por lo que la fecha de emisión ha cambiado. Esto significa que todavía existen problemas menores con las calificaciones de nuestra serie. Esperamos que la emoción de nuestra serie continúe aumentando después de los nuevos episodios. Digamos adiós a la esperanza que traerá suerte a nuestra serie de televisión el domingo y nos vemos en el nuevo episodio. Cuídate bien, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!